En este vídeo veremos cómo obtener la fracción generatriz de algunos números con cifras decimales. Observa que en los números que presentamos en pantalla tenemos números con una curvita encima de algunas de sus cifras decimales. Eso es el periodo. En el momento en el cual llegamos al periodo se repiten estas cifras del periodo sucesivamente y así siempre sin terminar nunca. En el primer caso tendríamos 2,4 periodo entonces esto sería 2,4444 y así sucesivamente sin terminar nunca y en el segundo tenemos 3,36 periodo esto sería 3,36,36,36,36 y así sucesivamente sin terminar nunca. En ambos casos diremos que estamos antes números decimales periódicos porque presentan periodo. Pero observa que en estos casos que aquí presentamos tenemos que el periodo empieza justo al lado de la coma. Es así en el primer número y también en el segundo número. Entonces se dice que ambos números son números decimales periódicos puros. Se añade lo de puros ya sabes porque el periodo empieza justo al lado de la coma. Si no fuera así, si el periodo no empezara justo al lado de la coma estaríamos ante números decimales periódicos mixtos. Siempre que tengamos un número decimal periódico, ya sea periódico puro o periódico mixto, estaremos ante un número racional. Esto es, dicho número podrá expresarse como una fracción. A dicha fracción se le llama fracción generatriz del número decimal. Entonces nosotros lo que haremos con los dos ejemplos que aparece en pantalla es obtener sus fracciones generatrices. En el primero de los casos tenemos 2,4 periodo. Entonces lo que hacemos es llamar x a este número, 2,4 periodo. Ya sabes, queremos obtener la fracción generatriz de 2,4 periodo, por lo tanto de x. Entonces lo que hacemos es multiplicar en las dos partes de la igualdad por uno seguido de tantos ceros como cifras tiene el periodo. Observa que tenemos una cifra en el periodo por lo tanto multiplicamos por uno seguido de un cero en las dos partes de la igualdad. Entonces tenemos en la parte izquierda 10x igual y ahora multiplicamos en la parte derecha 10 por 2,4 periodo. Entonces si quieres desarrollamos este 2,4 periodo para que lo veas más claro el resultado de esta operación. Esto te quedaría 10 por 2,4444 y así sucesivamente sin terminar nunca. Y entonces ya sabes, tenemos 10 multiplicado por un número con cifras decimales, entonces trasladamos la coma una posición hacia la derecha. Obtenemos 24,4444, etc. Entonces ya sabes, esto es 24,4 periodo. Entonces esto lo ponemos ahí en la parte derecha de esa nueva igualdad y entonces copiamos la igualdad que tenemos arriba del todo abajo y vamos a restar estas dos expresiones. Con eso lo que vamos a lograr es que desaparezca el periodo, como verás. Entonces si restamos miembro a miembro de la igualdad tenemos 10x menos x es 9x igual y ahora aquí 24,4 periodo menos 2,4 periodo serían los periodos y tendríamos 24 menos 2 que es 22. Ahora simplemente tenemos que despejar de aquí x. Entonces pasamos este 9 que está multiplicando a la otra parte dividiendo tendríamos que x sería 22 partido de 9. Entonces tendríamos x ya expresado como una fracción era lo que deseábamos, ya sabes que x es 2,4 periodo y ahora tendríamos que simplificar esta fracción. Pero observa que por ejemplo el denominador 9 es 3 por 3 luego el único factor primo que tiene es 3 y 3 no divide a 22 porque por ejemplo si sumas las cifras de 22, 2 más 2 te queda 4 que no es divisible por 3. Por lo tanto esta sería una fracción irreducible y entonces tendríamos que 2,4 periodo sería 22 partido de 9. Esta sería la fracción generatriz totalmente simplificada y reducible que representa a 2,4 periodo. Vamos al segundo ejemplo tenemos 3,36 periodo entonces de la misma forma que hemos hecho antes llamamos x a 3,36 periodo entonces para obtener la fracción generatriz de 3,36 periodo o de x lo que hacemos es multiplicar en las dos partes de la igualdad por uno seguido de tantos ceros como cifras tiene el periodo. Observa que en este caso tenemos que el periodo tiene dos cifras decimales y por lo tanto multiplicamos por uno seguido de dos ceros por uno seguido de dos ceros entonces tendríamos 100x igual a y ahora multiplicamos 100 por 3,36 periodo entonces si quieres escribimos este 3,36 periodo desarrollado tendríamos 100 por 3,36 36 36 y así sucesivamente y entonces multiplicamos 100 por un número con cifras decimales ya sabes desplazamos la coma hacia la derecha dos posiciones obtendríamos 336,36 36 y así sucesivamente esto te quedaría 336,36 periodo observa que de multiplicar 100 por 3,36 periodo lo que hacemos es trasladar esas cifras que están en el periodo pues una vez justo delante de la coma bueno esto lo copiamos en la segunda parte de la igualdad que ahí tenemos entonces la igualdad primera la de x la ponemos debajo y restamos las dos partes de la igualdad entonces esto nos quedaría en la parte izquierda 100x menos x 99x igual y ahora esta resta que tenemos aquí sería 36 periodo de arriba con 36 periodo de abajo y ahora 336 menos 3 te queda 333 entonces ahora simplemente tenemos que despejar x entonces pasamos el 99 que está multiplicando a la otra parte dividiendo tendríamos que x sería 333 partido de 99 entonces tenemos que el numerador y denominador no son pares no podemos simplificar por 2 pero ambos claramente son divisibles por 3 dividimos arriba y abajo por 3 escribimos raya de fracción arriba 333 entre 3 te queda 111 y en el denominador 99 entre 3 es 33 de nuevo numerador y denominador son divisibles por 3 entonces volvemos a simplificar esto te quedaría raya de fracción arriba 111 dividido entre 3 es 37 y abajo 33 dividido entre 3 es 11 observa que el denominador 11 es un número primo que no divide al numerador 37 que también es un número primo luego esta es una fracción irreducible y entonces tenemos la expresión de x ya sabes es 3,36 periodo tendríamos que 3,36 periodo sería 37 partido de 11 que sería la fracción generatriz de este número decimal periódico puro espero que te haya gustado este vídeo si es así te agradezco que pulses me gusta y sobre todo lo que sí que te agradezco es que te suscribas a nuestro canal donde encontrarás miles de vídeos de secundaria como este pero también de universidad todo explicado paso a paso lo vas a entender a la perfección muchísimas gracias hasta pronto ya 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 Gracias.